Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net Una información que la señora María Victoria Cabrera Valencia hace en la Junta de la Cámara de la Vida de San José Cabrera Tan pronto conoce esta información de la Comunidad de la Vida de San José Cabrera ¿Qué procedimiento ha hecho el profesional universitario acerca del tema o acerca del procedimiento que le corresponde hacer? La Contraloría ha ayudado, presidente. Perdón, metí una interpelación, honorable, concesar el Cámara y discusión. Siga, señor presidente. Gracias, presidente. Presidente, para hacerlo, en el mismo contexto del tiempo, le agradecería a la señora Contraloría, usted nos habla de que el conocimiento de la Contraloría y obviamente el procedimiento es a través de una queja. Uriquenos en el tiempo para tener la secuencia de lo que viene pasando, porque ese es un problema de hace 18 años. Doctor, también, doctor, me lo estoy ubicando en el tiempo. Y para ubicarme en el tiempo tengo que empezar por la queja, por la... La feja es la queja, por la queja es la queja, por la queja es la queja. Sí, 24 de diciembre del 2014, pero yo no soy Contralora del 2014, yo soy Contralora del 28 de abril del 2017. Entonces, lo que ha hecho esta Contraloría, en este momento, julio del 2017, a la Contraloría. Julio del 2017, o sea, el año pasado. A raíz de eso, ¿qué ha hecho la Contraloría? La Contraloría ha enmarcado algunos procedimientos a la Administración Municipal, tal igual como en el expediente, el presidente que le hago llegar. Le estoy indicando a usted los pasos que ha hecho la Contraloría. Le hemos comunicado a elcalde César Rojas, le hemos comunicado al Consejo, al Consejo, con el debido respeto, desde la fecha, aquí tenemos la fecha del Consejo recibida, desde donde hemos comunicado. Le hemos comunicado a la quejosa María Victoria Carrero, por escrito, tal como nos indica la ley. ¿Qué esperamos? La Contraloría esperó, el año pasado, el acto administrativo, pensando que el señor iba a cumplir con el reintegro del bien. La Contraloría, como es control posterior, y ustedes lo entienden, no es un control previo ni progresivo, sino control posterior. Tienen que mirarlo, determinar las últimas actuaciones de la Administración Municipal para llegar a sancionar o para llegar a ver lo que está haciendo. En conclusión, lo que está haciendo, que es lo que va a hacer la Contraloría. La Contraloría está esperando el acto administrativo que se contara, que se contara en la fecha de vida, respetando el procedimiento de los recursos que tiene. Tenemos que respetar ese momento. Si de aquí a allá no ha habido ningún recurso, la Contraloría entra a determinar. Si la Administración lo cumple, porque ya la Administración no puede decir que deja un tiempo más debido para que siga entregando. No, no, después de ese acto administrativo ya, o entrega o entrega. Así de sencillo. Si no entrega el señor, de acuerdo, respetable por los requisitos o por el procedimiento que quiere indicar de otra forma, la Contraloría sí, sí tiene la obligación de entrar en contra de la Administración a decidir. A nosotros nos toca, o es o es. Así de sencillo. No nos toca hacer absolutamente otra cosa, más sino determinar. Lo que yo le voy a agradecer al doctor Gerardino es que nosotros ya no podemos andar con palito de anciego a determinarle a este señor de querer pilatar el procedimiento o querer pilatar el proceso. No podemos admitir eso. No podemos admitir eso porque la destinación específica de la que fue creado, eso tiene, fue para algo preciso, no para lo que se está consiguiendo un sufrimiento. Pero ya nosotros le consideramos a la señora Victoria, lógico, porque no es un fruto, que han concedido las personas que han pasado por allí en noche. Y eso es lo que no ha visto la Administración, con todo respeto. Eso es lo que no ha visto la Administración. Pero la Administración tiene que, en vez de determinar el procedimiento que le requiere, si no haya apelación o reposición o los recursos de ley entrar a determinar, si no determina la Administración, la Corte de la Bolivia sí va, sí va, ustedes me van a poder llamar en los días siguientes, que la Administración no cumple con esa fecha, nosotros inmediatamente vamos a sancionar o a determinar porque ya es un detenimiento patrimonial. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No, no, no explico más el procedimiento, porque cuéntame lo que es la razón, ya lo explicó el procedimiento del presidente y ya, ya lo demás, pero, pero lo que sí le ruego al Secretario de Bolivia, no me dice que o determine lo que va a hacer, o determine, las dos cosas, o entrega o entrega, no hay más, no hay más. Si la Administración no recurre a esto, obligatoriamente nos toca entrar a sancionar como la ley de la Corte. Muchísimas gracias. Honorables concejales y señor presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con la posición que ustedes han tomado en esta petición y solicitud y yo tengo que decirle por este medio a la Administración Municipal que nosotros permitimos el procedimiento legal, como la ley no lo dice, pero que a partir del 28 de junio, a partir del 28 de junio, presidente, o nosotros sancionamos y no veo nada e inmediatamente pasamos el proceso a responsabilidad fiscal por detrimento de lo que está sucediendo. Entonces, que quede clara la Administración que no vaya a decir que no pasó nada. A partir del 28 de junio, nosotros procedemos a sancionar si la Administración no hace nada y abrir el proceso de responsabilidad fiscal, ya con detrimento para que ustedes tengan en cuenta eso, pero no se puede dar más tiempo para la recuperación, que esperemos que lo que dice el presidente es cierto, él va a hacer lo máximo para dilatar el término y no vamos a permitir que siga dilatando el término. Eso es lo que quiero dejar constancia, presidente, aquí y si quiere el 29 o 30 de junio nosotros mismos venimos a ser responsables de lo que estamos diciendo. Porque prácticamente estoy asustada como funcionaria. Estoy muy preocupada, secretario de Gobierno. Y de verdad que con este conocimiento no hay oportunidad ni de decir lo contrario. O sea, están dadas las pruebas. En pocas palabras, está dado el detrimento, pero muy, pero mucho, muchísimo. Está pasado de lo normal. Es lo que diría yo. No hay detrimento agravado, si no yo le metería detrimento agravado. No lo hay, pero de verdad que... Y la cuantificación de las cosas y el osufructo, yo no entiendo, yo no entiendo el personal encargado de esto. ¿Por qué no le ha prestado atención a todo lo que ha pasado? O sea, han dejado vincular. Presidente, yo me acuerdo y el doctor Víctor y el doctor Alexander Lecosta. En el 2008, cuando estaba yo como concejal, se hizo un gran debate de esta misma finca de Los Caballos. Y nada sucedió en la administración. Y ha pasado las otras administraciones, con todo respeto... Sí, sucedió, cambiaron las personas. Ah, cambiaron, de pronto cambiaron la persona del bien inmueble, sí, que es diferente. Y han pasado las administraciones y lo más... Que eso sí ya tiene que finiquitar, secretario. Le cuento que usted tiene que ponerse las pilas y olvidarlo de atrás. Pero salvarse usted, que es lo principal. Salvarse usted y salvar al alcalde. Porque si no, también aparece sanción del alcalde. Eso es lo único que tengo que decirle. Yo le pido, con todo respeto, presidente, constancia de lo que ha sucedido acá, porque eso es plena prueba para el proceso de responsabilidad. Muchísimas gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net de la semana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.